Me parece importantísimo que desde la juventud se aprovechen estos espacios de participación. La Banca de la Juventud les da esta posibilidad y que la aprovechen de esta manera, me parece, con estos temas que afectan a toda la sociedad. Es real que es un problema que va, sobre todo el relleno sanitario, que va a traer mucho debate, pero que ese debate no frene la solución y que la podamos encontrar, porque realmente hace muchísimos años que estamos con esta problemática. Por eso quiero agradecerles el compromiso, pero más allá del compromiso, la acción, de ponerse a trabajar, porque muchas veces tenemos el compromiso, pero nos cuesta ponernos a trabajar. Agradecerles a los papás, al colegio, a los profesores, y nosotros, como entes multiplicadores, y somos todos multiplicadores, de llevar adelante las acciones necesarias para poder solucionar el problema. Volverles a agradecer, como decía la concejal, es muy difícil por ahí hablar en público y imagino que habrá otros chicos que también tienen ganas de exponer y de poder contarnos lo que han trabajado. Y bueno, los felicito y los invito a que sigan utilizando estos espacios, porque realmente es lo que hace que a veces se escuchen y a veces que lo que se habla acá, afuera, que esto sea una caja de resonancia y que afuera escuchen con más atención a veces. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias.